Nos encontramos con los Internacionales Vázquez, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Llenos con muchísima música, llenos de mucha adrenalina. Bienvenidos a nuestro programa que es Dulce y Picante. ¿Cómo están? Platíquenos, ¿cómo se encuentran? Marquitos, gracias a Dios estamos muy bien y yo creo que era importante que dentro de todo lo que hemos pasado ya durante año y medio que estamos en confinamiento y no hemos podido trabajar y con todas las problemáticas que hemos tenido. Ya grabamos temas melancólicos, ya grabamos Quédate en Casa, ya sacamos varias cosas. Entonces, ahorita dijimos vamos a hacer un tema tropical donde ya nos olvidemos un poco de esta terrible enfermedad que nos ha dejado mucha huella en cuestiones familiares, muchos amigos se han ido, pero creo que es importante que ya salgamos de esto y hay que alegrarnos la vida porque la vida sigue. Claro que sí, pero bueno, hablar de Superzones, hablar de una larga trayectoria musical, ¿cómo le han hecho para mantenerse vigentes y en el gusto del público por tantos años? Trabajando, yo creo que los éxitos son los que han logrado. Hicimos una carrera muy firme que fue, siempre he dicho que habemos grupos que fuimos y que marcamos una generación. Cuando tú eres un grupo que marcas con tu música una generación, de ahí se derivan muchos éxitos. Entonces, bueno, Vázquez no es un grupo de un solo éxito, ha tenido muchísimos éxitos y ahorita estamos trabajando muy fuerte y bueno, estamos a la vanguardia, estamos actualizados. Ahorita en este tema de Turrutac-Tac metimos algunas fusiones de algunos loops de reggaetón y digo, bueno, dándole una combinación a la cumbia porque no podemos quedarnos en el pasado, ¿verdad? Así es, ya me rifé la canción. Yo me declaro fanático de Hueso Colorado, de la música tropical. Así que ya me rifé la canción. Muchas felicidades. Pero bueno, háblenme un poquito de ustedes. ¿Cuáles fueron esos temas que pusieron a la agrupación por tantos años en el gusto radial y en el gusto de las pistas de baile? Híjole, son tantos temas. En 1984, fíjate qué curioso, en el 83 grabamos el jugo de piña, el juguito de piña que es uno de los temas que no hay una fiesta donde no se toque. Una fiesta tropical. Bueno, posteriormente, ese no fue el éxito más grande de nosotros. Posteriormente, en 1984, grabamos un tema que se llama La Canalla. Ese fue el tema que nos dio a conocer a nivel nacional e internacional. Con ese tema recorrimos todo México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Pero lo curioso, vinieron más temas, vino Entre Cuatro Paredes, Pollito con Papas, Y Yo Ya No Te Intereso, y muchos más. Este, pero lo más curioso es que ahorita el tema que más sigue siendo puesto en todas las radios, en todas las fiestas, es juguito de piña que en ese tiempo no era el éxito grande. Sí, sí. Claro que sí, bueno, estamos viendo por ahí dos jóvenes a su lado. Platíqueme quiénes son, qué hacemos, qué tocamos, son los herederos de la música o nada más del dinero. Este, de todo. Él es mi hijo, Roberto Vázquez Jr., ya la tercera generación. Ajá. Este, Hugo, Hugo Reyes. Hugo Reyes. A ver, vamos con el Junior. Caballero, primero, ¿qué significa para usted esta responsabilidad de pertenecer a una agrupación con un negado como el que acabamos de escuchar? Pues ya lo dijiste, tuvo una gran responsabilidad, ¿no? Pero, pues igual, súper padre estar aquí en el grupo que viene de generaciones de familia. Este, llevar el nombre, el apellido, pues súper bien. El grupo, la verdad, es un grupo bastante joven, aunque no lo parezca porque dicen de muchos años, ¿no? Pero no, la verdad es que la mayoría de los que estamos somos bastantes jóvenes. Entonces, hay desde 18, 20, yo tengo 23, o sea, de a 30 yo creo que es un tope y ya mi papá y otros dos ya serían como de 40, sí. Pero la verdad es un grupo muy joven y pues la pasamos súper bien. Es un ambiente bastante bueno. Así es, genial. Caballero, de este otro lado, ¿qué significa para usted pertenecer o formar parte de un grupo ya con una carrera sólida donde, pues, los errores no se permiten? Así es, como bien lo dices, es una responsabilidad muy grande. Es una agrupación con muchos años en el medio, con muchos éxitos, con una trayectoria muy sólida y, bueno, uno como músico tiene que saber respetar eso, ¿no? Y darle un lugar, siempre darle un valor a eso. Pero aquí lo padre es que, bueno, se nos permite mucho el aportar ideas y el aportar cosas nuevas y eso es precisamente lo que nos ha llevado a estos últimos lanzamientos que ya proponen una cumbia un poquito diferente, ¿no? Sin perder, obviamente, el legado. Claro, sí, claro. Señor, ¿qué le hace falta a la agrupación? ¿Qué les falta por lograr? Pues yo creo que todavía hay muchos sueños, hay muchas cosas. Creo que una de ellas queremos lograr estar en el Auditorio Nacional. Es un sueño que no hemos logrado. Y, bueno, creo que cada vez que trabajamos, para mí el honor más grande es el aplauso de la gente. Yo creo que el reconocimiento es muy importante, pero, digo, mientras yo tenga vida, seguiré soñando. Y tenemos muchos proyectos. Ahorita, pues, estamos por hacer un álbum ya completo. Estamos en el dilema de si hacemos este álbum de esta manera, lo hacemos de la otra. Tenemos, queremos hacer todavía algunos duetos por ahí con algunos artistas a los cuales admiramos mucho y creo que podríamos hacer unas grandes, grandes fusiones entre ellos y nosotros. Y hay muchas cosas que hacer todavía. Yo creo que la vida, mientras haya vida y haya salud, creo que debemos de seguir soñando. ¿Cuál sería como la clave del éxito donde hoy la juventud, a lo mejor sueñan con poner su agrupación o están en el camino de lograr una carrera musical? Pues yo creo que la clave del éxito no la tenemos nadie, en verdad. Yo creo que yo la única clave que conozco y que me ha funcionado es disciplina, respeto, perseverancia y hacer las cosas y hacer las cosas con lo mejor que puedas, dar de calidad a la gente. Y trabajar, se dice. Trabajar, ¿qué? Yo nunca he visto que las cosas, el éxito no llega por obra de la casualidad o por suerte. No creo mucho en la suerte. Yo creo que las cosas te llegan en la vida a través de un trabajo y una constancia y una perseverancia. Las cosas no llegan de a gratis. Claro que sí. Por último, el programa es dulce y picante. ¿Qué sería lo más dulce y lo más picante de los internacionales de los básques? ¿Y por qué yo? Bueno, pues mira, lo más dulce pueden ser algunos de nuestros temas románticos, que por ahí los pueden encontrar. Entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes. Es lo más dulce. Sí, es de lo más dulce. Y lo más picante, estoy seguro que es el video del nuevo sencillo Terrotacta. Así es. Hable un poquito de esta canción. ¿Dónde salió ese nombre? Tic-tac-tac. Este tema me llega a mí a las manos por medio de Armando Celis, el Choco, la voz de la banda de los Sebastianes. Él lo escucha y llevamos una amistad muy bonita desde que grabamos el disco de aniversario de duetos. Entonces lo escucho y dice, ese tema, desde que lo escuché dije, es para mi hermano el tiburón de los básques, ellos lo van a sonar muy bien. Fíjate qué humildad, de verdad, porque pocos en el medio artístico tenemos esa humildad de decir, este tema se lo voy a dar a tal, va a sonar mejor con él. Porque un tema tan bueno, dices, no, lo agarro para mí, ¿verdad? Lo grabo yo. Y no, 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 él agarró y me lo mandó. Se le hizo el arreglo. Y bueno, pues el tema sale de esta manera y está, la gente lo está aceptando muy bien. El video también. La parte final les encanta, que es donde la hago de ya borrachito. Estaba yo soñando ahí, ¿no? Sale este tema del torre-tac-tac. Así es, señor. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Que sigan los éxitos, por favor. Las redes sociales, ¿cuáles son? Para que a través de nuestras plataformas sigan creciendo su audiencia. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, como Los Internacionales Vázquez. En nuestro canal de YouTube, como Los Internacionales Vázquez. Igual nos pueden escuchar en Spotify y todas las plataformas digitales.